Hola, os traigo un tutorial de cómo hacer manchas de leopardo, ya he subido uno hace poco de cómo hacer manchas de leopardo con una plantilla, pero bueno, este es más digamos a mano, voy a usar dos pinceles, uno para cada color, no hace falta que sea pinceles especiales, ni nada de eso, la pintura acrílica o pintura para telas, en dos colores, en negro y en, este es fusia, aunque se ve un poco rojo aquí, tampoco acaba de ser rojo, la paleta para echar la pintura, un cachito de cartón, si no tenéis, cartón para armar la camiseta, el pantalón o lo que vayáis a pintar, a no ser que sea una superficie rígida, como un zapato o un playero, por ejemplo, y bueno, esto es todo lo que necesitáis. Bien, fácil without words. Sí, vamos a jugar. Vais dando toquecitos, podéis coger una muestra que tengáis de leopardo o si queréis hacerlo en casa, una vez que tengáis localizado el tutorial, podéis usar el tutorial para serviros. Si es una camiseta de un color muy distinto al que vais a usar, o que es negra, o marrón, no muy oscura, morada, convendría que antes de empezar a hacer las manchas, hicierais las manchas en color blanco para después pintar con el color encima. El cartón debajo de la prenda, que no se os olvide, que eso os va a facilitar mucho el trabajo. Como veis es muy fácil, primero se da el color, digamos base, y luego ya con el negro las perfilamos, que es lo que hace ya que se vea bien la mancha de leopardo. Fíjalo. No, no Bueno, pues en principio una cosa así No voy a hacer más Porque no me gusta que quede cargado He usado súper poquita pintura Ya lo habéis visto Tengo que decir que es un polo naranja Que aquí en la cámara se ve un poco Un poco amarillento Y la pintura es tirando a fusia Vale, bueno Eso ya las pinturas que tengáis, que queráis Voy a dejar que se seque un poco Y después las perfilamos Ya se ha ido secando la pintura Y voy a pasar a perfilar las manchas Y ya te reinforcementas ¡Tá Energy! ¡Tá N wifi! ¡A ver qué Tour Colmes! ¡Tá N wifi! ¡Tá lawnas! ¡N конечно ¡Tálenas! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Esto es alguien que viene Te tämä CRIbe de mess Se trata de que vayáis bordeando la mancha que habéis hecho, no tiene que ser la línea muy limpia, la peináis un poquito así para afuera y eso hace más el efecto del leopardo así un poco tan sucio, no tan acabado. Gracias. No perfiléis todo, todo, todo alrededor tampoco, dejar algún cachito así aleatoriamente sin perfilar para que no parca que estamos rodeando toda la mancha, da un efecto más realista, mejor. Esto es practicar de todas maneras. Gracias. 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 Gracias.